Esta conversación es una de esas entrevistas que, por supuesto, a mí como profesional me apetecía muchísimo. En los momentos tan difíciles en los que nos encontramos, inmersos en una crisis que, la verdad, ha azotado y de qué manera al colectivo de autónomos, a las tiendas, a los comercios, se han cerrado muchas tiendas, pensar ahora mismo que todo ese colectivo representado aquí en Ciudad Real por 20 establecimientos y a la cabeza, Lorenzo Serrano, no solamente quieren premiar la fidelidad de los consumidores, sino que además quieren tener un gesto y en este caso es eminentemente navideño, pues qué quiere que les diga a ustedes que yo ahora mismo me encuentro, vamos, en una nube. Es un formato especial. Lorenzo Serrano, bienvenido a Objetivo Castilla-La Mancha. Y sobre todo, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado. Es una satisfacción poder estar con vosotros y poder explicar un poco la situación económica en la que tú me estás preguntando y también después explicar la campaña Navidad que vamos a iniciar en breve. Es encomiable y estoico. La Asociación Comercial de Ciudad Real ya ha presentado su campaña de Navidad y, por supuesto, ¿por qué se caracteriza? Tiene algo muy especial, un eslogan, las tiendas de la alfombra azul. Nos vemos ya nadando en esa otra parte de la Navidad. O sea, pero es una continuidad porque esto ya se inició el año pasado. ¿Cómo fue la experiencia? El año pasado fue por primera vez. La experiencia se puso en práctica con una gran cesta en la que había varios objetos, varios artículos donados por las diferentes tiendas que participábamos en la campaña del año pasado. Este año hemos querido hacer una variable con la misma mecánica, pero una variable. Este año, en vez de dar una cesta, que se componía, por ejemplo, el año pasado, camisetas de la selección española, CDs de música, también había lavadoras, había vajillas, había premios de vestidos preciosos, había chaquetones para señora muy bonitos, había hasta pruebas de maquillaje, etcétera, etcétera. Había mucho en la cesta. Pero este año hemos dicho, vamos a hacer una variable. ¿Por qué? Porque la situación lo requiere, la situación económica de nuestros clientes, de nuestros amigos. Y consiste en que este año va a ser un cheque de regalo del sorteo de 1.600 euros. El formato ha cambiado, ha experimentado una transformación, una metamorfosis. Y esto va a permitir que a la persona agraciada pueda ir con un talonario de cheques individualizado de cada una de las 20 tiendas que participamos, porque las asociaciones son muchas más tiendas, pero esto es una democracia interna y es libre de que cada tienda pueda adherirse a una campaña o a otra, porque hacemos varios eventos y varias campañas durante el año. Entonces ahora toca la de Navidad y en este caso 20 tiendas de las asociadas han dicho, sí, queremos participar, queremos volver a hacerlo o queremos entrar de una vez porque nos gustó la campaña del año anterior. Entonces hemos dicho, pues este año el formato 1.600 euros. Y esta vez nos hacemos lo mismo con la pasarela. ¿Por qué consideramos que la campaña debemos llamarla la alfombra azul de la Navidad? Pues la llamamos alfombra azul porque el eslogan del año pasado nos gustó y era, y sigue siendo. Las grandes estrellas del cine, los grandes astros, pasean por la alfombra roja. Nosotros, nuestros clientes, queremos que paseen por la pasarela y por la alfombra azul, que conduce a los establecimientos distinguidos con el azul, porque es el color del logotipo que nos distingue, es azul. Entonces por ese es el motivo que las alfombras en las tiendas de la Asociación Comercial de Ciudad Real sean azul. Y queremos que nuestros clientes se lo pasen bien buscándonos y pisando por esa alfombra que tanto le va a reportar tantas cosas tan bonitas y tan alegres, porque desde luego van a encontrar mucha satisfacción, mucha atención, muy buenos precios y artículos de innegable calidad y de plena actualidad. Como ustedes pueden escuchar y ver, Lorenzo Sorrano tiene un poder de oratoria, por algo es el presidente de la Asociación Comercial de Ciudad Real, nos ha explicado muy bien cómo nos conduce esta iniciativa a los establecimientos, la alfombra azul. Ya sabemos que la vamos a identificar, ya sabemos que son 20, pero ¿qué podemos hacer cuando uno decida inclinarse por uno de estos comercios? Dependiendo de los formatos, porque supongo que habrá todo tipo de artículos, todo tipo de comercios. Claro, dentro de los 20 establecimientos hay establecimientos muy variopintos, desde el sector de la belleza, pasando por el sector del vestir bien, de alto vestir, pasando por zapaterías, deporte, homenaje de cocina, tiendas de ropa de cama, de hogar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplio. Hay 20 establecimientos, pues son casi 20 posibilidades diferentes para que puedas comprar. Cuanto más te dirijas durante la campaña que empieza hoy lunes, o sea, perdón, el lunes próximo, cuando empiezas a comprar en una tienda, te van a dar un tique por la compra que tú has hecho, y ese tique lo vas a depositar en nuestra urna, porque va a haber en cada establecimiento una pequeña urna. Si tú compras en una tienda, un tique. Te vas a otra tienda, distinguida también con la alfombra azul, o una nueva compra, o un nuevo tique, una nueva posibilidad. Cuanto más compres en estas 20 tiendas distinguidas, más posibilidades tienes de que el día 6 de enero los Reyes Magos, en el casino, puedan extraer de una urna macro, general, donde se van a unir todas las pequeñas cantidades de las distintas urnas, se van a unir todas en una gigante urna, y de ahí los Reyes extraerán una papeleta, que puede ser tú o puede ser otra persona de las que se haya dirigido a nuestras tiendas. Y recibirán la noticia por la mañana del día 6, y estar muy atentos al móvil, porque serán cuatro llamadas, las que esperarán, para que la persona descuelgue su teléfono y diga, dígame, y entonces se le ofrecerá y se le dirá, ha sido agraciada, con un cheque de regalo de 1.600 euros. ¿La mecánica de cómo se va a gastar? ¿Me preguntabas? Sí, el beneficiario afortunado, ¿cómo lo va a poder invertir? ¿Y de qué manera se lo puede invertir? Pues mira, va a haber una chequera, cada cheque son 20 unidades, y esa chequera, cada uno de ellos, lleva una cantidad diferente, con un logotipo diferente, con una dirección diferente. Cada tienda está distinguida en un cheque. Por ejemplo, si tú vas a Deportes Cronos, que es mi tienda, tú vas a tener un cheque que pondrá Deportes Cronos, te ofrece 200 euros que podrás gastar en su tienda. Entonces tú con ese cheque vas a la tienda de Cronos, y te van a dar mercancía, que tú vas a elegir, la que tú necesites, por valor de 200 euros. Y terminarás de comprar en Cronos, y vas a tener una semana para gastar los 20 cheques, irás a otra tienda y harás la misma mecánica. Cogerás el cheque y te van a valorar lo que cada tienda haya donado, en beneficio de crear este cheque de 1.600 euros. Es una iniciativa donde todos tenemos que ganar. ¿Tenéis realizadas las previsiones de cuánto pueden aumentar las ventas, Lorenza? Nosotros lo que queremos es incentivar el consumo. Lo que nosotros pretendemos es buscar el objetivo de que el consumidor piense que tenemos que incentivar al pequeño comercio, que lo tenemos al lado de nuestra casa, que cada comercio abierto al lado de tu puerta es una luz de la ciudad, es una alegría, es una música, es algo importantísimo. El pequeño comercio es necesario en las ciudades para que haya alegría, para que esté vestido una ciudad, para que nos dé la salida. Entonces yo le pido, como siempre, a los consumidores, a nuestros amigos, a nuestros clientes, que vengan al pequeño comercio, que lo tengan siempre presente, porque le vamos a ofrecer muy buenos precios, muy buenas calidades, y además una cosa importantísima, un trato directo. Un trato afable, la amabilidad, el saber entenderte, el saber comprender lo que necesitas, el poder informarte, aconsejarte en una palabra, lo que mejor te va en cada momento. Esto lo encuentras en el pequeño comercio, y en el pequeño comercio hemos de ser agradecidos, y tenemos que atraer a nuestros amigos, a nuestros clientes, etc. Y entonces la iniciativa va buscando eso. ¿El objetivo de hacer que se crezcan las ventas? Por supuesto, pero cuantificarlo es difícil. Yo espero, según nuestro criterio, que a partir del día 20 de este mes, con la paga extraordinaria que va a funcionar este año, yo espero que venga un refrescor a todo el comercio, y que esa parte de esa paga, pues que la gente piense que tiene que revertirlo en el pequeño comercio, porque da el 80% de la mano de obra de los trabajadores que existen en España, el 80%, como no os lo creáis, es de la pequeña empresa, y en esa pequeña empresa están los pequeños comercios. Entonces necesitamos que todos los españoles, que todos nosotros nos cuidemos unos a otros, y veamos que el sector del pequeño comercio es vital para la economía nacional, es vital para nuestras ciudades y para nuestras comunidades. Entonces yo espero, y quiero, y deseo, e invito a la gente a que recuerde que el pequeño comercio existe. Y por nuestra parte, tomamos iniciativas que premian esa fidelidad del cliente, y van a tener como finalidad última, el día 6 de los Reyes, una posibilidad enorme, cuanto más nos hayan comprado, de llevarse un cheque de regalo para esa familia de 1.600 euros. Desde aquí, desde Objetivo Castilla-La Mancha, que el afortunado cumpla sus sueños el 6. Pero mira, Lorenzo, yo que hoy te he podido conocer un poquito más, te brindo la posibilidad, con nuestro medio de comunicación, que seas tú el arranque de la primera tarjeta navideña, sonora y visual, y que invites a Ciudad Real, a las zonas limítrofes a Ciudad Real, y a toda Castilla-La Mancha, y a todo aquel que quiera sumarse, pues a todas esas tarjetas navideñas que también se van a producir en todos esos establecimientos. Tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Pues desde este momento, y desde este instante, quiero agradeceros a vosotros, en primer lugar, pues estáis aquí la invitación, agradeceros que me des y me brindes esta oportunidad, de mostrar el agradecimiento en nombre de la Junta Directiva, en nombre de todos nuestros asociados, que es también de agradecer que en estos momentos tan difíciles, que estamos padeciendo todos, haya gente que cree en el asociarse, y que cree que la unión puede ayudarnos a salir adelante, a sacar adelante esta situación tan penosa que estamos llevando, con una crisis tan persistente, tan larga y tan profunda. Esperamos y deseamos, desde la asociación, crear los vínculos, los objetivos, ser vehículo de tantas ilusiones, apoyarnos unos en otros, porque también el estar apoyado codo con codo, una tienda con la otra, y un comerciante con el otro, y tener sus problemas, hacer los tuyos, y brindar el apoyo a este comercio, a esta persona que lo está pasando mal, porque la situación no requiere otro comentario, que se está pasando muy mal, el pequeño comercio, la pequeña empresa, pues estar asociados nos da ánimos, nos da ilusión de ayudarnos unos a otros, y con pequeñas cantidades, ponemos iniciativas muy importantes en marcha, que benefician el consumo, que benefician e ilusionan a los consumidores, le damos esa sensación. Entonces, esta Navidad, nosotros queremos, que como el año pasado, que esta sea todavía más bonita, que la gente tenga ilusión, vamos a poner mucho color, mucho empeño, y mucha festividad en estas Navidades, y yo deseo que toda la gente, poco a poco, tenga las posibilidades de colmar sus deseos de felicidad, de prosperidad, de paz, y de trabajo. Es importantísimo. Feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias. El equipo de Objetivo Castilla-La Mancha va a tener el honor de pasar y de pisar por ahí, por esa mágica alfombra azul, y encontrarnos a muchos de ustedes, amigos. Enhorabuena y felicidades, y también a ti, que lo pases muy bien, que seas muy feliz, gracias por acompañarnos, y feliz Navidad. Un abrazo, muchas gracias. 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 Gracias.